Hola, hola queridos amigos, qué gusto saludarlos de nuevo leyendo con Nora en este nuestro segundo libro de N cantidad de libros que vamos a estar compartiéndoles durante una serie que hemos iniciado para hablarles de personajes, de autores y de libros supremamente poderosos que es importante que se encuentren, si tú lo consideras, por supuesto, en tu biblioteca. Para hoy les traemos un libro de un científico que se llama el Dr. Joe Dispenza, el libro se llama El placebo eres tú, es un libro que te lleva por caminos inusitados, es un libro que te lleva desde la física newtoniana hasta la física cuántica. Recuerden que Joe Dispenza pues nos cautivó con y tú qué sabes, recuerdan esa serie que hubo allí, bueno pues él apareció en primera instancia allí. Joe Dispenza, pues es un personaje, un médico quiropráctico, se especializó en neurociencias, en imágenes cerebrales, la mayor parte de sus investigaciones las hace a través de esa experiencia científica y de ese conocimiento y obviamente la puesta en práctica de todo lo que a él le parece que no pertenece a este mundo común y corriente, digamos como lo que diría René Descartes, pienso luego existo, no, 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 lejísimos de todo esto en esa física del campo, de todo lo posible como es la física cuántica. Así que, bueno, ¿qué les quiero contar? Este personaje Joe Dispenza tiene unas características particulares, ¿cómo les parece? Que un día este personaje se lesionó, tuvo un accidente crash, así, se lesionó vaya la columna vertebral y luego pues que le tenían que hacer una cirugía y quién sabe qué más cosas. Le dijeron que posiblemente también quedaría en silla de ruedas y todo lo demás y Joe Dispenza, ¿qué hizo? Dijo, voy a encontrar la manera de autocurarme y él se autocuró y bueno, porque cuando a veces los médicos tradicionales te dicen que es imposible algo, pues como que cuando tú piensas un poquito más, has leído un poquito más, conoces otras cosas, sabes que siempre habrá posibilidades. Imagínense ustedes que hubo un personaje, ¿sí? Un doctor de Harvard que fue a la Segunda Guerra Mundial. El doctor estaba pues curando, operando, pues llegó un soldado así herido, él no estaba en ese momento a empezar la cirugía y se acabó la morfina. Se acabó la morfina y él dijo, ¿qué hago? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para intervenirlo si no tengo la morfina? Y entonces en ese momento una de las enfermeras que estaba con él, porque esto era una cuestión de vida o de muerte, ella tenía una inyección salina y se la aplicaron como si fuera morfina y operarlo así en vivo y en directo, digámoslo así, podía causar hasta una embolia, un problema, una situación de muerte adicional a lo que ya estaba viendo el soldado y resulta que el soldado reaccionó impresionantemente como si él tuviera la anestesia colocada, le hizo la cirugía y aunque sintió un poco de dolor, el soldado pues estaba como si tuviese una anestesia total. Así que el doctor se quedó inquieto, siguieron ocurriendo sucesos como este en la Segunda Guerra Mundial con este doctor Beecher y entonces él que dijo, bueno, venga y seguimos probando a ver qué pasa, porque usualmente no había morfina, así que siguió probando, probando y le dio resultado muchísimo todo esto y cuando él regresa de la guerra va a la Universidad de Harvard y continúa sus experimentos con todo esto. En este libro es súper interesante porque es que Joe Dispensa nos lleva a través de toda la historia, inclusive dicen, miren, este tema del efecto placebo, placer, placebo, de consumir fármacos o sustancias que no son fármacos pero que te hacen mejorar y ahí presenta una cantidad de experimentos, esto hace que la ciencia se cuestione por qué es que eso sucede y nos cuentan en la historia como por ejemplo la imposición de manos, por qué una persona se cura con una imposición de manos. Posteriormente, previo a la aparición de lo que se llama la hipnosis, en todos estos procesos de sugestionabilidad se ha descubierto que el cerebro es altísimamente sugestionable. ¿Qué significa? Al interior de la persona para que sucedan otras cosas que en condiciones normales no se darían y que en algunas otras condiciones sólo con los fármacos se darían. Entonces, entre todos los experimentos que él nos muestra, empieza a hablarnos acerca del placebo eres tú y cómo tú mismo puedes, a través de tus pensamientos y de tus emociones, tú puedas curarte, sanarte más allá de lo que a algunas personas, doctores o doctos en determinadas materias te digan. Entonces, durante todo este libro, el señor Joe Dispensa nos lleva a cuestionarnos muchos aspectos como los siguientes. Cuando tú observas el viejo yo, el anterior, con sus tristezas, con sus dolores, con sus angustias y buscas modificar esas percepciones y te ves sabiendo que ya no eres ese programa entonces él llama programas esos recuerdos negativos que tenemos, realmente son programas mentales esos anclajes o situaciones, recuerdos negativos que tenemos o positivos también, los llama anclajes. Entonces, cuando él dice que ante estos eventos del antiguo tú, tú te miras como un programa y a partir de ahora te ves observándote, entonces te vuelves el observador y ese es uno de los principios de la física cuántica, ¿no? Que cuando tú observas algo, eso cambia, el objeto en observación cambia y entonces es donde él nos invita durante todo el libro. O sea, son dos partes del libro, son dos partes súper interesantes Entonces, la primera nos dice, ¿y eso qué es? ¿Cómo es el efecto placebo? El efecto noceo, nos cuenta historia, nos muestra imágenes, nos lleva por el mundo de las investigaciones científicas nos cuenta cómo evolucionó desde la física mecánica hasta la física cuántica y cómo realmente todo esto se puede manejar. Y en la segunda parte, nos dice cómo meditar. Es lo único. Nos presenta toda una explicación y al final nos dice cómo meditar para lograr nosotros volvernos en comunión con el campo de las infinitas posibilidades el campo de todo lo posible que, él dice, se activa en una zona del cerebro el sistema nervioso que tiene la posibilidad de conectarse pues con todo aquello que no se ve pero que ahí está y que es ese mundo donde todos los milagros pueden ocurrir desde una observación y una conjunción, no sólo con la conciencia lo que llamo la conciencia individual, sino la conciencia colectiva Dice lo siguiente, tú te vuelves adicto a tus creencias y te vuelves adicto a las emociones del pasado y entonces vemos esas creencias como si fueran verdades y no como ideas que podemos cambiar Entonces hay gente que dice que tiene creencias negativas, o sea mínimas acerca de sí mismo y las personas están muriendo están como en un loop en el pasado y no se dan cuenta que ellas mismas son las que están generando la enfermedad y la falta de resultados Dice, atención con esto, porque hace mucho énfasis en todo este punto en este libro del placebo eres tú Dice, mira, ¿qué pasa si tú andas estresado todo el tiempo? Si tú andas estresado todo el tiempo, pues sencillamente tu química corporal tus hormonas, tus neurotransmisores, tu sistema nervioso, pues va a colapsar ¿Y cómo quieres que te cures? O sea, la gente que está enferma, encontré por aquí un cuadro, aquí lo tengo en la mente Dice, es que hay incongrudencia dentro de ti, hay desarmonía dentro de ti Entonces por eso es que uno se enferma Claro, les quiero contar que al yo dispensa hay un grupo de médicos de comunidad científica que lo ama y hay otros que lo odian O sea, la comunidad científica tradicional tiende a todos estos genios a sacarlos del llavero, como dice porque el personaje, según ellos, que no cubre el método científico o no le sigue diciendo a la gente que siga consumiendo medicamentos y fármacos que en verdad, dice el doctor, yo dispensa, lo que van a hacer es enfermarte más Entonces él dice que vayamos adentro de nosotros y que revisemos adentro de nosotros para que en el silencio y en la meditación nosotros nos podamos conectar con el campo de todo lo posible Entonces dice, mientras sigamos viviendo con estrés estaremos en un mundo materialista, estaremos viendo nosotros siempre problemas a nuestro alrededor nuestra química interna estará totalmente alborotada y nos habremos olvidado que realmente tenemos es que mirar hacia adentro para mirar a ver cómo es que vamos a cambiar todo esto que nos permita curarnos Sí señores, curarnos así y por un montón de casos que quiero que ustedes vayan y los vean aquellos que les han dicho que es imposible, que ya no hay nada que hacer y que estés dispuesto a generar cambios y a darte cuenta que a través de tus pensamientos estás dañándote la existencia cuando empiezas a decir ¡Ay! Estoy enfermo, estoy cansado, es que ya no doy más! Te la pasas quejándote de todo, pues sencillamente el estrés te va a agarrar ¿Y qué vas a hacer? Pues sencillamente incongruencia en todo tu cuerpo Imagínate que por allá nos cuentan, ¿sí? Y hablando de átomos, somos átomos 99.9% de los átomos son energía Es decir, es información, ¿acuerdas esto? Energía, información Y entonces estamos nosotros todavía pensando ¿Qué es esto material, esto que tenemos aquí? No, 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 nosotros lo podemos modificar Y el señor Joe Dispenza, el doctor Joe Dispenza, nos dice cómo hacerlo, cómo lograrlo durante el transcurso de este libro A través de las mediciones que Joe Dispenza ha hecho a todos sus pacientes La ciencia nos ha verificado cómo nosotros podemos moldear nuestro cerebro a través de la auto-observación Por eso Joe Dispenza yo creo que elijo Bueno, yo me voy a hacer experto en manejo de imágenes cerebrales Para ver si sí es cierto que la meditación hace cambios en las personas Y si sí es cierto que cuando una persona está haciendo un proceso de awareness De darse cuenta de ello, realmente cambia Y eso la ciencia en muchos lugares del mundo lo ha demostrado También Joe Dispenza ha podido medir como cuando una persona llega toda preocupada Porque mide un antes y un después Llega preocupada, ansiosa, negativa, vengativa y todo esto Como el cerebro, unas zonas se activan y la persona no mejora Y cuando empieza a hacer sus procesos de awareness, de trabajo interno Pues mejora, entonces miren, por aquí encontré Y que les quiero sugerir para que lo tengan en cuenta cuando estén leyendo En su libro, en la página 281 Ustedes pueden ver exactamente cómo se puede convertir uno en el placebo Inicialmente veo un mundo exterior en donde yo estoy Me entro a hacer unos cambios en mi mundo interior, adentro de mí Luego, en ese mundo interior, yo modifico desde ese mundo interior Modifico lo que ocurre allí O sea, es como si hiciera una pareja entre mi mundo interior Y un mundo interior donde un observador observa ese mundo interior Es súper interesante esto Y luego, ¿qué ocurre? Desde ese mundo interior, tú generas una realidad exterior Que es lo que se hace con todos estos procesos que el Dr. Joe Dispenza nos comparte Las emociones son realmente las negativas las que hacen Y las que son excesivamente positivas las que hacen Que tú tengas unas percepciones que no son las correctas Acerca de tú cómo puede generar ese efecto placebo Recuerda, siempre también se ha dicho Y sobre todo los grandes científicos han dicho La química más, la farmacia más grande que puede existir en el universo Es la farmacia que puede generar el cerebro Que puede generar el ser humano Y que pueden ahora generar los estados de conciencia superiores Recuerden, yo les comparto esto Que me llamó la atención Ustedes, ¿qué le podrían compartir a otra persona? Que le llame la atención La idea es que ustedes digan ¡Qué chévere! Voy a leer este libro Vale la pena Va a haber algo muy bueno para mí ahí Así que los invito a que sigan nuestro próximo episodio Leyendo con Nora Donde les traeremos otro autor así super poderoso Así que nos vemos pronto, queridos amigos Hasta siempre